Yeah Ahora dice que me quiere porque se dio cuenta que estoy por pegarme Eso fue a Jamey para porque saben que es difícil alcanzarme Piensan en arruinarlo todo sin saber que en la manga me sobra un plan De la región salto grande, yo ahora y veo un salto grande Ahora dice que me quiere porque se dio cuenta que estoy por pegarme Eso fue a Jamey para porque saben que es difícil alcanzarme Piensan en arruinarlo todo sin saber que en la manga me sobra un plan De la región salto grande, yo ahora y veo un salto grande Toda la semana bajo del sol para ganarme mi ingreso Ahora en error reviento todos los shows, 8, 5 mil pesos Dicen que no merezco lo que tengo y que tengo que dejar mi puesto Mejor dejen ese cuento, yo si conozco el esfuerzo Grande mi salto, ese culo para mi yo lo parto Genero impacto, la cima para mi mucho que tanto Baby, you know what I mean Baby, you know what I mean Ahora dice que me quiere porque se dio cuenta que estoy por pegarme Eso fue a Jamey para porque saben que es difícil alcanzarme Piensan en arruinarlo todo sin saber que en la manga me sobra un plan De la región salto grande, yo ahora y veo un plan Ahora dice que me quiere porque se dio cuenta que estoy por pegarme Eso fue a Jamey para porque saben que es difícil alcanzarme Piensan en arruinarlo todo sin saber que en la manga me sobra un plan De la región salto grande, yo ahora y veo un salto grande Salto grande, yo ahora y veo un salto grande Salto grande, yo ahora y veo un salto grande Gracias.